La gráfica lo haga, el resultado lo que va a hacer es que la gráfica se vea tipo dentada. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en vez de que sea 0.1 vamos a colocarle que sea 1. Esto lo guardamos, control S y lo ejecutamos nuevamente. Acá vamos a abrir nuestro programa y vamos a ver justamente lo que te acabé de decir recién. Que se ve dentada la gráfica. Fíjate que no es completamente perfecta como la que acabamos de ver hace aproximadamente unos 30 segundos. Entonces siempre cuando vos quieras graficar diferentes tipos de señales continuas es de real importancia darle lo que es incrementos lo más pequeños posibles. Generalmente porque se trabaja en Octavima Lab con definiciones de entre 200 a 400 puntos por gráfica, algo aproximadamente eso era, no me acuerdo realmente. Entonces el incremento resultante que podías utilizar dentro de diferentes rangos que sea realmente eficaz es 0.1. Cuando vos tengas cualquier tipo de gráfica de forma continua el incremento, acuérdate que es 0.1 por definición o mejor dicho de forma estándar para que tengas una función de una forma correcta. ¿Sí? Como ves acá en pantalla. Esto lo podemos agrandar y también podemos girarlo en forma tridimensional. ¿Sí? Podemos fijarnos primeramente en qué posición nos queremos centrar para el correcto análisis. Y también podemos girarlo para ver el tipo de formato tridimensional que podemos generarlo con Octave. ¿Sí? Esto es un tipo de gráfica en 2D, no es en 3D, aclaro. Pero podemos visualizarlo como gráfica tridimensional en este caso, como un análisis rápido. Acuérdate que esto no tiene ejes. Sí, no tiene ningún tipo de ejes, no tiene ningún tipo de leyenda, ningún tipo de clasificación. Simplemente, cómo podemos generar lo que es nuestra función. Podríamos darle, por ejemplo, una sobrescritura de diferentes valores que toma esta gráfica. Si esto lo ejecutamos nuevamente, a ver. Sí, fíjate que por defecto te trae 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente para lo que es nuestra función hacia arriba, hasta 0.8. Entonces esto lo podemos definir nosotros, por ejemplo, podemos utilizar lo que son los comandos AXIS, después del ploteo. Entonces con AXIS vamos a asignarle, por ejemplo, no sé, 0, 30, menos 1 y menos 1 y 1. Sí, esto tiene que estar entre corchetes. Sí, porque sería justamente nuestro rango. Ahí. Ahora si esto lo ejecutamos, ahí tomaría los valores en función del tiempo que nosotros queremos. En este caso, en este caso para la variable temporal, sí, va de 0 a 30, sí, de 0 a 30, fíjate este rango. Y para la variable, en este caso de nuestra función, X en relación al tiempo, toma de menos 1 a 1, sí, va fluctuando entre 1 y menos 1. Es un tipo de definición muy común para análisis en gráfica. También podemos darle un enmarcado, una cuadrícula, sí, a esto. Y también podríamos darle diferentes etiquetas. Vamos a eso, así lo terminamos y lo hacemos completo. Podemos darle una grilla, grits. Y también podemos darle diferentes etiquetas, en este caso, Xlevel. Sí, Xlevel. Podríamos indicarle, en este caso, nuestra función temporal. Tiempo y la función, o sea, la magnitud misma de nuestra función temporal va a ser, en este caso, los segundos. Nuestra variable, mejor dicho, no nuestra función, sí. Segundos. S. Después para el eje Y, podríamos decirle que sea, bueno, mismo nuestra función que nosotros estamos graficando. En este caso, X de T. X de T. Bien. Si esto lo ejecutamos nuevamente, play. Ya la cosa cambiaría. X de T, en este caso, podríamos agrandarlo, sí, todo el chiche que vos quieras. Simplemente te estoy mostrando, sí. Fíjate que acá, chiquito, bueno, vamos a hacerlo bien porque si no... Vamos a darle un fontSize, fontSys de 20, por ejemplo, eso me ocurre. Y de la misma forma, un fontSize para Xlevel. Así se ve bien. Esto lo hacemos correctamente. Ponemos play, sí, lo ejecutamos. Y ahí se vería mucho mejor, sí. Tenemos nuestra función, en este caso, fluctúa entre menos uno y uno, y después lo que es nuestra variable temporal. Así que con esto cerramos lo que sería la parte de la gráfica de un tipo de función X, la función que vos quieras, en tiempo continuo.